¿Por qué ya no sale TJ Miller en las películas de Deadpool? ¿Por qué no va a salir en la tercera? ¿Por qué hay mal rollo con Ryan Reynolds? ¿Se han reconciliado? ¿Volverán a ser amigos? ¿Todos por culpa de que se apellida Miller como Ezra Miller y eso llama a la desgracia? Ahora os cuento la triste historia que acompaña detrás de estos dos y bueno, lo de Ezra Miller está ahí, ¿eh? Como ya sabéis, TJ Miller aparece como Whistle en las películas de Deadpool primero en 2016 y después en 2018 pues bien, detuvo a esto, a esto, a esto porque este señor quiso de salir en la segunda de Deadpool porque si no, no sale Y ojo, con las escenas rodadas ya Comencemos por el principio Nos vamos a 2016-2017 donde Miller forma parte de la serie Silicon Valley que está teniendo bastante éxito Allí el resto de compañeros, productores y demás gente de la serie empezaron a acusarlo de que llegaba tarde, llegaba borracho había problemas con las drogas y demás Él no solo no lo desmintió, sino que él dijo que el tema de las drogas era fuera de ahí porque si no, no podía hacer comedia Algo que también hace fuera porque él es actor de stand-up comedy Así que así, pum, sin más, va y deja la serie aunque en parte, bueno, lo echaron El problema vino en 2017 al año siguiente de haberse estrenado la primera de Deadpool cuando TJ Miller fue acusado, ni más ni menos, de agresión sexual por una cosa que sucedió con una compañera de universidad en el año 2000 y la cosa ahí se puso realmente fea Tan fea que Comedy Central lo echó de un programa en el que estaba y justamente estaban haciendo, ya estaban rodando prácticamente la segunda película de Deadpool Y la cosa no terminaría ahí Y es que en 2018, cuando se va a estrenar Deadpool 2 Miller la liaría en un tren pero la liaría muy bestia El actor llamaría al FBI diciendo que había una mujer en el tren y que tenía una bomba Imaginad, en Estados Unidos eso y la que se puede llegar a liar Sí, acaba de desaparecer el punto que había abajo Seguimos con la noticia El caso es que ya cuando se dirigió allí el FBI y lo entrevistaron, le preguntaban si estaba bien porque daba signos de que había bebido bastante Él dijo que no e insistió que por favor que vigilaran a aquella mujer y tal que al final evidentemente no llevaba nada Eso le sirvió porque fue acusado de un delito federal bastante grave y tuvo que pagar 100.000 dólares para salir en fianza En 2021, o sea, tres años después el mismo actor confirmó que bueno que era cierto, que no había pasado nada sino que él había tenido un episodio maníaco en el tren Vete tú a saber por qué Pero ahí ya había empezado el mal rollo con Ryan Reynolds y Deadpool y es que estuvo a punto, a punto de no aparecer en la película No aparecer quiere decir que las escenas ya estaban grabadas pero lo quisieron eliminar sobre todo por lo que había acusado con el tema de la bomba pero sobre todo por el tema del escándalo sexual que iba avanzando Y ya sabéis cómo son ahí con los escándalos sexuales sobre todo que no hagan mala publicidad para películas y demás El propio Reynolds dijo que sí que estuvo a punto de quitarlo pero que recortaron bastantes escenas o sea, todo lo que visteis en Deadpool 2 de él está bastante recordado muchísimo, o sea, que recortado o sea, que habría más escenas y que se quedaron con las justas y necesarias para no regrabar y que la película tuviera sentido y pudieran continuar A partir de ahí ya he visto que iba a haber una Deadpool 3 aunque ojo, era 2018 y se estrena en 2024 han pasado seis años ya comenzaron a decir sobre todo Ryan Reynolds y la productora dijeron que él no iba a estar de hecho a él le preguntaban y decían que no iba a estar entonces cuando le preguntaban sobre por qué no iba a estar comenzó a hablar mal de Ryan Reynolds dijo que lo había dejado en evidencia en una escena mientras estaban rodando que dice que era mejor persona y mejor actor cuando no era una estrella bueno, cosas así siempre lanza acusaciones pero luego, ojo luego cuenta que Ryan Reynolds quien en su momento dijeron que no había querido hacer ningún tipo de declaración lo llamó en privado y habló con él dice que él aclaró con él el que había habido bueno, que había como un malentendido y que la cosa quedó ahí como en plan guay y ya está y ya está pero en Deadpool 3 no vas a salir por todo el historial que tienes detrás claro y justamente el año hace dos años en 2022 que es cuando comenzaban y estaban ya con el tema de producción y empezando a rodar bueno, empezando con el tema de producción de Deadpool le comenzaron a preguntar y claramente en un tuit dijo que él no iba a estar en la película que adiós muy buenas de hecho lo último más o menos que sabemos de esta historia aparte de que este señor no sale de la película es que comentó en 2021 que había ido al médico por todos los episodios raros que había tenido donde parece ser que toda la droga y el alcohol que había tomado no tenían nada que ver sino que se tenía una acumulación esto lo ha dicho él una acumulación de sangre en el lóbulo frontal y que le estaba produciendo episodios maníacos y que bueno que se le iba la cabeza muchísimo yo creo que alguien le tendría que decir a Ezra Miller que se mirara el lóbulo frontal no vaya a ser que se le haya acumulado sangre gracias